hoy gente vamos a ver qué nos pueden ofrecer por nuestro frost de neón así que no perdemos más tiempo iniciamos hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos y hoy gente vamos a ver qué nos pueden ofrecer por nuestro frost de neón he visto que por el frost dan cosas totalmente increíbles hasta un día vi que dieron una jirafa fnr por un solo frost de neón que eso es una locura el día de hoy estamos donde un servidor inglés y vamos a ver qué oferta pueden dar por nuestro frost de neón pero recuerden siempre antes de tocar cualquier cosa lavarse las manos correctamente y secarte las bien para no contraer este virus ahora sí veamos las ofertas por nuestro frost bueno gente el día de hoy vamos a intercambiar este frost que se llama copito y vamos a ver de cuál de todas estas personas se pueden merecer a nuestro frost de neón bueno vamos con el primer intercambio y le vamos a ofrecer el frost de neón y vamos a ver qué ofertas pone y está poniendo una abeja rey nfr que bueno no me convence mucho más un kitsune y más un huevo real que bueno esta mayoría de las cosas se puede conseguir o sea la abeja rey se puede conseguir con robux tú puedes comprar muchas muchas mieles y te lo puedes conseguir el kitsune también se puede conseguir y esta moto como que es un poco expirada pero igual se puede conseguir si das una buena cosa y el huevo real también se puede conseguir así que como que no me convence mucho este intercambio así que creo que no lo voy a aceptar bueno vamos con otro intercambio y le vamos a ofrecer el frost de neón que guau tiene un frost de neón en serio y tiene monos albinos creo que nos va a dar monos albinos pero la cuestión es que el mono albino ahorita mismo no está muy valorada por la gente o sea no dan muy buenas cosas pero por el frost he visto que dan muchas más cosas por un solo mono albino fr así que como que este trae también digo que no está tan mal el intercambio lo puede hacer el mundo albino de neón que también es super mega bonito pero como que no me convence mucho se me hace un poco o sea se me hace muy poco este intercambio así que creo que también no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el frost vamos a ver que nos ofrece y está ofreciendo un cuervo nfr y un tucán que bueno el cuervo es expirado y a la gente le gusta mucho el cuervo porque brilla todo de blanco es como un ángel y el tucán que bueno a la gente le gusta mucho sea le gusta mucho su diseño el corredor cohete que bueno no es tan cohete como digamos no corre bastante pero si corre algo a ver el monociclo que también nos han ofrecido antes que es algo expirado creo que ya no se consigue pero la cuestión es que el frost ahorita mismo está super mega más valorado que el cuervo creo porque dan muchas más cosas por el frost y aún más cuando es de neón así que creo que este intercambio tampoco lo voy a aceptar bueno vamos con mucho intercambio y le vamos a ofrecer el frost de neón y vamos a ver qué cosas nos pueden dar vamos a ver qué ofrece por el flor de neón a ver no creo que lo acepte sin dar nada a ver y creo que lo rechazó lo rechazó el intercambio en serio no lo puedo creer bueno tengo que decir que estas personas se ven o sea humildemente pero por dentro de su inventario no saben de lo que tienen tienen cuervo neón tienen frost neón tienen mundo albino de neón tienen todas las pets que vean de neón bueno chicos vamos con otro intercambio y le vamos a ofrecer el fron de neón que está ofreciendo dos monos ninjas y creo que va a poner dos monos albinos dos de cada pet que ha puesto son montables y tengo que decir que no está nada mala oferta pero como que tampoco me convence mucho porque ya dije que el mono albino no es muy sobrevalorado por la gente y el mono ninja es un poco menos o sea vale un poco menos que el mono albino así que creo que este intercambio pensándolo bien tampoco creo que lo voy a aceptar bueno está ofreciendo cuatro monos albinos así que creo que podemos hacerlo neón y le vamos a ofrecer por ejemplo a ver le vamos a ofrecer un canguro a ver wow tiene una a ver vamos a darle el frost vamos a darle el frost y lo acepta por la jirafa porque he visto que la jirafa vale en serio y cuando es de neón vale mucho más que el frost creo y vamos a ver si lo acepta si lo acepta sería un gran intercambio en serio no lo sé puede ser a ver la esperanza el milagro no puede ser que toda la jirafa y está poniendo otro mono albino que ahora sí pensándolo bien no lo voy a aceptar bueno gente vamos con mucho intercambio y le podemos ofrecer creo que es el mismo el mismo chico que está ofreciendo la jirafa y creo que lo va a aceptar creo que va a quitar la jirafa sinceramente lo va a quitar y va a poner un mono albino así lo iba a quitar y está poniendo otro mono albino que bueno ya me están llenando de puros monos albinos así que creo que también este intercambio no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a ofrecer el frost de neón que creo que está poniendo otra vez cuatro monos albinos va a poner los cuatro monos albinos que la chica ya me está mandando como cinco intercambios con los monos albinos pero la cuestión es que ya creo que voy a tener mi mono albino muy pronto o sea ya lo voy a hacer ya lo voy a poder hacer de neón así que creo que bueno puede hacer el mono albino de mega neón el mono albino de mega neón no queda muy feo queda muy bonito en serio pero la cuestión es que bueno el mono albino es un poco menos sobrevalorado por el frost porque he visto que por el frost dan muchas más cosas así que creo que por esta ocasión no lo voy a aceptar bueno gente todas las personas que están aquí están a mi alrededor y me están de verdad rodeando por el frost de neón y le vamos a ofrecer a ver por ejemplo vamos a darle el canguro aunque ya sé que este vídeo trata de un frost pero vamos a ofrecer el canguro y está ofreciendo uno puede ser un grifo mejor también un gato un por un gato te lo acepto amigo por un gato pero acepto sinceramente pero la cuestión es que el grifo se puede conseguir para siempre pero el canguro ya no se puede conseguir o si digo se puede conseguir pero cuando pase tiempo ya no se va a poder conseguir porque se va a expirar así que creo que no me convenía mucho este intercambio así que creo que también lo voy a rechazar bueno gente es la misma chica que me está mandando tales por un montón y le vamos a ofrecer el trozo vamos a ver qué pone está poniendo dos monos niñas más una abeja rey más una jirafa fnr el milagro de estambul puede pasar el milagro de estambul puede pasar aquí a ver por la jirafa dan muy buenas cosas y cuando es de neón dan súper mega muchas más cosas a ver creo que al final va a quitar la jirafa porque está poniendo más pet y al final va a quitar la jirafa pone una pet más y quita la jirafa pone una pet más y quita la jirafa creo que si lo va a quitar lo va a quitar la jirafa ver sinceramente ya sabía que lo iba a quitar y está poniendo un mono ninja que monta también pero la cuestión es que ya les dije como estas estos monos son muy valorados como el frost he visto que puede frost dan muchas más cosas así que como que no me convence mucho así que creo que también no lo voy a aceptar bueno vamos con otro intercambio y le vamos a ofrecer el frost de neón que está ofreciendo un pingüino fr un zorro del desierto que monta un panda fr y un puesto de salchichas que bueno la cuestión es que todas las más cosas todas las más cosas todas las mascotas casi se pueden conseguir o sea el pingüino se puede conseguir el panda también se puede conseguir y el puesto de salchichas como que tampoco es tanto que valga pero también se puede conseguir menos el zorro de desierto que te lo puedes conseguir dando un tucán o algún pet bueno que sea ultra raro así que creo que tampoco me convence mucho este intercambio como digamos así que creo que también no lo voy a aceptar bueno vamos con mucho intercambio y le vamos a ofrecer el sol de neón que está ofreciendo dos canguros efe directes canguros uno que monta y 2 fr es más un mono rey fr que esto creo que es un servidor de ingleses verdaderos creo porque la vez que estaríamos la abeja rey no me ofrecieron muy buenas cosas pero la cuestión es que esta oferta no sé si me conviene o sea no es muy mala oferta es muy buena porque el mono rey es expirado y el canguro muy pronto se va a expirar así que a ver estoy indeciso no sé si aceptarlo o no sé si rechazarlo de una vez o pensármelo por dos minutos a ver creo que lo voy a rechazar porque la cuestión es que el canguro también se va a expirar pero la cuestión es que el frost para mí es muy mucho más bonito y a la gente creo que le gusta más el frost y bueno a la gente creo que le gusta más el flos que el canguero y que el mono rey así que creo que por esta ocasión tampoco este intercambio no lo voy a aceptar bueno le hemos ofrecido el frost fr solamente fr y ha puesto cuatro monos albinos creo que ha quitado uno va a quitar otro mono albinos va a quitar otro mono albinos va a quitar otro mono albinos ya puesto cuatro caballos que sinceramente no es muy buena oferta a ver vamos a darle por ejemplo el pingüino el hermanito del pingüino de oro wow ya tiene un frost a ver vamos a ver qué ofrece por un pingüino está poniendo a ver wow a ver creo wow no puede ser me lo va a rechazar si o si o de repente me lo acepta y quiere que yo también lo acepte rápidamente a ver lo ha quitado lo ha quitado la jirafa no sé qué va a poner a ver qué va a poner de repente va a poner si pone cuatro caballos de esos yo creo que lo voy a aceptar porque sería un gran canje y no me es que lo va a aceptar no me es que lo va a aceptar sin poner nada a ver vamos a seguir esperando vamos a ver qué oferta puede poner pero creo que al final no va a poner nada y creo que por seguridad lo voy a rechazar bueno vamos con otro intercambio y le vamos a ofrecer el frost de neón que está poniendo creo que es el mismo chico que me ofreció las los tres canguros y el mundo rey pero la cuestión es que ya dije que el frost vale mucho más que un mono rey y que un canguro porque el frost creo que está mucho más valorado que esos pets así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar bueno antes de seguir con los intercambios les quería decir si ustedes se encuentran en un servidor gringo un frost nfr que le podrían ofrecer ustedes díganlo en los comentarios bueno seguimos con los intercambios y esta vez le vamos a poner el canguro vamos a ver si pasa el milagro de estambul pero no puede ser no puede ser al final me lo rechazaron bueno gente hemos encontrado a dar vader a dar vader aquí sonriéndome diciéndome que me iba a dar una buena oferta por el frost pero al final de lo que me ofreció fue un perro mfr y lo aceptó pero claramente yo no lo iba a aceptar bueno gente le hemos ofrecido el frost y está poniendo la jirafa pero lo bueno es que ya tiene un frost pero la cuestión es que puede hacer el frost de mega neón a ver creo que está poniendo las mismas cosas que han decidido cuatro monos sinceramente la chica no para de poner sus cuatro monos en serio pero la cuestión es que ya dije que no me convence mucho este intercambio ella lo va a aceptar claramente lo va a aceptar hasta yo aceptaría si diera esas cosas pero la cuestión es que ya dije que el frost vale mucho más que los monos así que creo que tampoco este intercambio no lo voy a aceptar bueno ya estamos concluyendo el vídeo y tengo que decir que las ofertas por el frost no han estado tan mal he visto que han ofrecido un cuervo y posiblemente casi me han ofrecido la jirafa que bueno me lo rechazó al final así que creo que ha estado muy bueno el día de los intercambios y recordarles que mi amigo curamita y ti está realizando un sorteo de dos abejas neones fnr y el único requisito solamente es suscribirse a su canal y estarás participando y si quieres un saludo en un próximo vídeo solamente tienes que comentar aquí en este vídeo con el hashtag yo quiero un saludo y te enviaré un saludo en el próximo vídeo bueno gente vamos con el último intercambio del día y le vamos a ofrecer el frost que bueno el día creo que termina muy pero muy mal y si les ha gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos increíbles hasta la próxima bye bye y y y y y y y y Adiós.